Música Mi nombre es Carmen Orellana Rodríguez San Vicentana Partícipe de Jefas de Hogar, del grupo hermoso que hay aquí en San Vicente y me dedico a la reutilización de productos antiguos Les doy una nueva vida, los convierto en obras de arte y contribuyo con el medio ambiente En realidad yo estoy súper ligada a las actividades de la municipalidad pero en específico me enteré de esto por las redes sociales Mi experiencia ha sido súper buena porque las monitoras en general son súper amables, súper acogedoras Entonces te entiendes, son empáticas a la realidad que uno vive Actualmente estoy participando de la Feria de la Primavera y nos ha ido súper bien, es una tradición del grupo de Jefas de Hogar En estos tiempos la mujer ha tomado una relevancia en el desarrollo de la sociedad No solo en Chile sino que a nivel mundial Nosotros somos las proveedoras, las encargadas de hacer familia y las encargadas de enseñar a nuestros hijos si los tenemos Y en base a eso tenemos que salir adelante trabajando, creando, desarrollando negocios con la perspectiva y el sueño de crecer mucho más para darle el futuro a nosotros mismas, a crecer nosotras para que nuestras familias crezcan Y este programa nos da las herramientas básicas para comenzar con esto Las directrices no solo en cursos sino que en materia contable, computacional y muchas áreas que nos ayudan Yo tomé hace poco un curso de cosmética natural que en base a mi trabajo me ayudó a complementar en otras áreas también porque esto corresponde a decoración lo mío entonces pude complementar mi negocio y también transmitir a otras personas porque uno también está encargada de transmitir esta información y estos valores y esta enseñanza a otras personas de la comunidad Yo recomendaría a otras mujeres participar del programa Jefas de Hogar porque te ayuda a desarrollarte y con esto mismo generar más ingreso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!